Música Acá estamos con Nelson Benítez que se jugó y se animó a las preguntas de Cadena Alégrica. ¿Cómo andas Nelson? Muy bien, muy bien, gracias por tu visita. Así que contento, cuando se gana siempre se trabaja un poquito más tranquilo la semana y siempre y cuando sea conscientemente. Bueno, vos sabés que por las redes sociales la gente nos ha manifestado un montón de cosas y entre las preguntas que hemos rescatado es ¿Qué significa para vos esta tercera etapa en Talleres de Córdoba? Bueno, es algo hermoso, es algo que quise cuando me fui en la segunda etapa, sabía que pronto iba a volver. Para mí volver a la segunda etapa en un momento difícil de mi carrera, en un momento difícil institucionalmente, en una categoría difícil, dura como es. Y poder lograr tanto objetivo, no solamente futbolístico, pero la frutillita de postre fue el ascenso en el 2013, pero el contagio que se vivió durante ese año, más allá que también estaba el centenario, uno fue parte de tanta alegría para mucha gente. Bueno, y siguiendo a hablar del ascenso, nosotros queremos saber en qué se tiende Nelson Benítez desde el 2003, apenas salidas de la luz, al de hoy. Hay mucha experiencia, han pasado casi 13 años, uno va madurando, en aquella edad uno solamente empieza a jugar, como jugaba en el pueblo, como jugaba con un amigo. En cambio, cuando va a pasar el tiempo, te das cuenta que más allá de que hago lo que me gusta, es una profesión, es un trabajo, dependiente de mucha gente. Pero bueno, uno sabe que esto hay que tratarlo con mayor compromiso y involucrarse lo más que se pueda para uno estar viviendo de cerca todo lo que pasa alrededor. Y bueno, estar más cerca a lo que se viene, a lo que se trabaja, a lo que quiere, siempre con compromiso y seriedad. Bueno, recién mencionaste a lo que se viene, ¿no? Y uno repasando tu carrera, se dio cuenta que gané torneos en Lanús, en el Porto, en Talleres. ¿Cuáles son los próximos objetivos que ganes? Obviamente, superarme a mí mismo, porque esto es una profesión que nunca termina de crecer. Es muy cambiante, es muy desequilibrante por el momento este ambiente, el fútbol, los resultados te acompañan, a veces sí, a veces no. Hay que estar bien equilibrado, pero uno lo puede equilibrar con trabajo, con seriedad. Después te puedes arrendir las cosas mal. ¿Y llevás eso a la vida personal? Sí, trato siempre de corregirme a mí mismo, de corregirme y seguir avanzando, seguir creciendo. Hoy en día me encuentro casi con 31 años, con dos hijas. Sé que como hija, hijo, me gustaría darle todo lo que a mí quizás de chico, mi viejo no pudieron brindarme. Por trabajo, por muchas diferencias, pero siempre trato más que nada de que sean felices, trato de que disfruten y valoren las pequeñas cosas, porque esas cosas hacen a lo grande. ¿Y qué es lo mejor y lo peor del fútbol? Es difícil, es un ambiente que hay que estar preparado para todo. A veces te pasan cosas que uno no entiende, quizás hay muchos comentarios fuera de serie, muchas veces al jugador se lo mira como que ahí tiene que ser todo bien. No es así, porque uno hace todo bien siempre y cuando sea serio. Bielsa decía que el jugador por ahí es como medio reacio a los comentarios, porque una semana se lo quiere y la otra semana no se lo quiere. ¿Es realmente así? Y sí, se lo dice Bielsa, se lo dice un grande de fútbol, un maestro de fútbol. Es así, por eso hay que estar siempre con los pies sobre la tierra, ni en los buenos momentos hay que crecer que te gaste el cielo, ni en los malos momentos hay que pensar que está tirado. O sea, uno sabe lo que hace bien o lo que hace mal, dentro y fuera del campo. Yo creo que lo que se demuestra dentro del campo muchas veces es de la vida cotidiana. ¿El mejor jugador que enfrenta, de que te volvió loco marcar y decís, uy, qué desgracia otra vez este tipo? Creo que jugadores difíciles siempre, además nosotros los defensores que siempre tenemos que bailar con lo más feo. Pero creo que quizás un partido difícil fue contra Porto-Arsenal, un torneo de Champions. ¿Con Walcott? Con Walcott. Pero bueno, había diferencias, yo recién llegaba a Europa y bueno, fue algo muy lindo que lo tomo como experiencia, eso de los errores o virtudes que tomo como experiencia y para seguir creciendo. Después en Argentina creo que TV fue y es un gran, y quizás me estoy olvidando de un jugador que me fue duro para marcar, pero eso es lo que más diferencias se notó o se te da cuenta que iban a crecer mucho en el culo y hoy en día está listo para todo el mundo. Recién mencionaste la Champions League, ¿no? Y ahora estás en la tercera división. ¿Hay realmente diferencias? Sí, la diferencia está en todo sentido. Pero bueno, uno tiene que estar preparado ahí, uno tiene, quizás... Eso fue algo único, lo tomo como te decía recién, como una hermosa experiencia, lo tomo como madurez, porque también eso fue lo que me hizo crecer como persona, como valorar más, integrarme más a los grupos. Cuando sos joven solamente pensás que con lo físico y con las condiciones te alcanza y cuando vas creciendo te das cuenta que es más allá de esto, porque... integrarse a los grupos, comprometerse con el club donde uno le toca vivir, sean seis meses, un año, cinco años, sea una etapa, sean todas las etapas que se le puede pasar a uno. Pero con el tiempo me di cuenta que lo más lindo del fútbol hay que disfrutar día a día y valorar en donde estamos. ¿Y qué le dirías a alguien que recién arranca? Por ejemplo, un chico ahora de 16 años que comparte el plantel con vos, ¿qué le recomendarías? Que disfrute... que disfrute en donde está y valore. Valore más si es un chico de la casa. Porque los chicos de la casa hacen a los clubes más grandes, hacen a los clubes que se valoricen más. Y que disfruten, que disfruten, porque esto es disfrutar y aprovechar la situación, que deje todo en cada entrenamiento, en cada compromiso que tenga con el club. Porque esa, como te decía al comienzo, las pequeñas cosas hacen a la grande y siempre en búsqueda de más. Después, te puede tocar un mejor momento o peor momento futbolísticamente, pero si estás en eso, en los pies siempre sobre la tierra, y tratas de juntarte siempre con gente que tenga alrededor sana, creo que es difícil equivocarte. Recién mencionabas que es importante que tengas los pies sobre la tierra, no dentro del ambiente del fútbol. ¿Vos te consideras un ejemplo a seguir? ¿Es difícil? Es difícil, es difícil dar un punto de vista de uno mismo, pero siempre trato de darle el mejor consejo o hacer lo mejor posible para mejorar yo mismo. Y bueno, obviamente, para exigir a uno mismo, tiene que ser autocrítico y exigirse a sí mismo. Así que trato siempre de sumar y quizá lo mejor para el grupo y para los chicos y para la institución. Es muy bueno y es muy lindo el crecimiento que se está haciendo, porque veo el trabajo de inferiores, soy de ir a ver, quizá por momentos más, por momentos menos, pero me gusta, me gusta saber la vida de algunos chicos, me gusta, en lo poco, mucho que puedo ayudar, estar ahí atento, estar cerca. Lo más lindo de uno como persona es el día a día, más allá de si ya eres chico o grande. Bueno, recién me decís que estás pendiente de los chicos, ¿se viene un Nelson Benítez entrenador? No, es fácil, pero ahora tengo cosas pendientes en mi vida, para empezar a hacer luego los cursos y bueno, el día de mañana nunca se sabe. Pero sí, he vivido vivo y he vivido desde chiquito gracias al fútbol, así que quizá el día de mañana puede ser, pero hoy pienso seguir mejorando, seguir aprendiendo y bueno, aprovechar toda la oportunidad que pueda tener. Bueno, y recién estamos repasando tu carrera, ¿cuál fue tu mejor gol? La verdad no sé cómo hice el ABT o la verdad fue un golazo. Bueno, uno se guía siempre con el gol más lindo de... no tengo mucho, pero el de la NU cuando salimos campeones en el 2007, más que nada por la jugada, el momento, con el grupo que trabajábamos, éramos lindos, la mayoría y chicos de... todos chicos de inferiores casi, el 70%, 80% de los jugadores del plantel en ese momento del club, más el cuerpo técnico, eran todos del club, eso es lo más lindo que le puede pasar a un jugador y más que el primer título de una institución que está en crecimiento, hoy en día tiene muchos frutos, pero creo que en el 2007 fue por la jugada y bueno, por el momento que estaba pasando. Bueno, y una pregunta que hacemos, mira, es... no sé si vos sos muy lejos, pero ¿qué libro recomiendas? No he leído tantos libros en mi vida, he leído pocos, pero muy lindo, entretenido, pero siempre trato de que sea algo para recomendar lo que le guste, y luego algo de fútbol, algo de... de algún lector, escritor sobresaliente, como el italiano, bueno, algún libro de Bielsa... Fondana Rosa. Fondana Rosa, tenía varios, lo lindo que... y lo estoy aprendiendo de grande y lo estoy disfrutando más de... en esta etapa, que quizá cuando era más chico, a leer un poquito más, yo creo que todo lo que lea una persona es lo mejor que le puede pasar. Y bueno, jugaste en San Lorenzo, jugaste en Estudiantes, ahora en Talleres, en el Porto, ¿cuál fue el mejor jugador en cuanto a calidad que te ha tocado compartir vestuario? Digamos, este tipo es un animal. Lo que he podido disfrutar, para mí, dentro del campo, bueno, el Lucho González en Porto, en su momento, cuando era joven, era Diego Valery, el Lanús. Bueno, él tenía la suerte compartido con la Bruja Obrón, un referente de fútbol de estudiantes del mundo, de Argentina, un jugador que hacía fácil lo difícil, y alguien que mundialmente lo reconocen en todo el año, así que después siempre se disfruta de los momentos. Yo creo que acá también, en el club, hay chicos para... con muchas cosas para dar. Creo que está pasando un buen momento, el Indio Guerrero Nuevo. Creo que está maduro, está bien, está fuerte mentalmente. Y Araujo, de Araujo, ¿qué me decís? Y Aldo tiene mucho para aprender. Es un chico que tiene una velocidad impresionante, un cambio de ritmo. Obviamente, con el tiempo, si todo le salió bien, va a ser un gran jugador, aunque lo está demostrando, pero siempre... Bueno, él es joven y tiene mucha calidad, eso sí. Y hay cosas para aprender, porque se lo lleva en la categoría, en los clubes, donde está, eso también te lo va cambiando. Y pasando al plano más social de todo el grupo de trabajo, ¿no? En este caso, el plantel de fútbol, enumerame dentro de talleres, ¿no? Los más divertidos, los más aburridos, y que por ahí es medio divertido, que uno hace una joda y se enoja. Bueno, que está siempre con pila, y capaz que son las 7 o 8 de la mañana, y que está con pila, y me gusta que sea así, digamos. Es Rodrigo López, es un muchacho que le gusta hacer bromas, que le gusta cantar, que le gusta quizá algún pasito de baile. Pero siempre tiene en el grupo esa gente, esa clase de gente que suma. A veces es difícil cuando no te toca jugar y tener esa pila. Pero bueno, creo que todo lo que sea, todo lo que sea para bien el grupo, hay que sumar y hay que integrarlo. ¿Y qué le diría a la gente que nos está escuchando? Dije, está muy pendiente de la realidad de talleres hoy, hoy Montero e Invicto. ¿Se puede acabar, se puede terminar? ¿O se considera ya que el torneo, que ya que el torneo, o se tiene muchas chances de ascender? No, que la gente que sea alentando, sea apoyando el grupo, nosotros precisamos de ellos, como siempre, sabemos que siempre están. Nosotros siempre de un principio le prometemos esfuerzo, entrega, el compromiso diario. Esto de largo es difícil, hay que ir trabajando día a día con el mayor compromiso y la mejor gana para tratar de que cada partido le demos el mejor fruto. Bueno, acaba de pasar con nosotros Nelson Medieta, es el capitán y lateral izquierdo de talleres. ¿De verdad ha sido un honor, Nelson? No, bueno, gracias a ustedes, saludos a todos los oyentes ahí. Bueno, ojalá que, como te decía, que le vayan muy bien a ustedes. Yo creo que ahora lo vamos a estar más pendientes. Y bueno, ojalá que sigan creciendo, porque se merecen. Creo que la gente que arranca de abajo es muy importante que sigan creciendo. Y bueno, darle mucha alegría a la gente que está ahí pendiente detrás de la radio.